Bienvenidos amigos, Chef Fargas México te saluda con agrado y como siempre es un honor compartir contigo mis recetas. De la repostería profesional presento como elaborar Nubart. Con esta fórmula podremos realizar bases, decorados, rellenos y una gran variedad de productos. Nuestros ingredientes son 200 gramos de glucosa, 500 gramos de azúcar refinada y 200 gramos de almendra fileteada sin piel. Cabe señalar que en la elaboración de esta fórmula utilizaremos altas temperaturas debido a la cocción del caramelo. Por favor realiza esta fórmula con suma precaución. Si eres menor de edad te invito a que la elabores bajo la supervisión de una persona adulta. Sobre nuestra mesa de trabajo colocamos un tapete de silicón o papel encerado de estrella. Mojamos nuestra mano y pesamos en un caso de cobre los 200 gramos de glucosa. El agua evitará que la glucosa pegue a nuestros dedos. Llevamos a fuego directo y dejamos que comience a fundirse la glucosa. Será necesario menear de vez en vez con la ayuda de una espátula de madera o bien una espátula resistente a altas temperaturas. Movemos de vez en vez. Una vez fundida la glucosa incorporamos el azúcar en forma de lluvia. Al agregar el azúcar tardaremos aproximadamente de 3 a 5 minutos. Hay que mover constantemente. El azúcar se irá haciendo como piedra pero poco a poco se irá fundiendo. Es necesario mover con fuerza. Debemos tener precaución de mover constantemente para evitar que nuestro caramelo comience a quemarse. Poco a poco observarás como nuestro caramelo cambia de color. Una vez que se ha fundido nuestro caramelo y tenga un color oro claro utilizaremos un termómetro para checar la temperatura. Nuestro caramelo deberá tener 183 grados centígrados. Cuando el caramelo está en la temperatura indicada apagamos el fuego, continuamos meneando e incorporamos las almendras fileteadas. Hay que hacer esta operación lo más rápido posible y con precaución ya que una temperatura de este grado puede causarte fuertes quemaduras. Una vez mezclado el caramelo con la almendra la vertemos sobre nuestro tapete de silicón o papel encerado de estrella, colocamos otro tapete de silicón u otra hoja de papel encerado de estrella y con la ayuda de un rodillo comenzamos a extender a lo largo y ancho. Hay que hacer esta operación sobre una mesa de mármol o bien una mesa de madera. No intentes hacerla sobre mesa de metal pues ésta se calentará inmediatamente debido a la temperatura de nuestro caramelo. Una vez que está del grueso deseado retiramos el tapete de silicón con la que lo cubrimos o bien el papel encerado y podremos cortar diferentes figuras ya sea con algún cortador o bien con nuestro corta pasta. Dejamos secar a temperatura ambiente y lo conservaremos en un recipiente con tapa. En próximo vídeo mostraré cómo poder elaborar algunas figuras con esta fórmula. Espero sea de tu agrado. Gracias por compartir y regalarme un like. Hasta la próxima.